El proceso para adoptar a un menor de edad en Baja California es una de las constantes quejas que se presentan. Y aunque quienes conformarán el próximo gobierno del estado, que encabezará Jaime Bonilla Valdés lo saben, también son conscientes de que lo que va de promedio es el futuro de la niñez. Yo creo que el trámite probablemente se pueda simplificar, pero no al grado de que no tengas el cuidado de hacer los estudios necesarios para saber que las personas que van a adoptar son aptas. ¿Por qué? Porque ahora sí que aquí el interés superior del niño es el que debe de prevalecer. Es el derecho del niño a ser adoptado, no el derecho de adoptar. La futura responsable de la operatividad de DIF Baja California, Blanca Favela, adelantó que la institución se apegará a lo que indique la ley, en referencia a las parejas homoparentales que pretenden realizar alguna adopción. Tengo entendido que hoy por hoy ha sido un problema de difícil acceso en Baja California. Han tenido que ir a amparos, han tenido que recurrir a juicios de amparos. La corte ya estableció un criterio ahí. Vamos a esperar que se resuelve también aquí en el estado, en el tema legislativo, en cuanto a ese tema. Y necesariamente tendremos que acatar lo que la ley nos indique, en un momento dado. Una vez que inicia la nueva administración de Baja California con Jaime Bonilla, el próximo 1 de noviembre, en DIF realizarán un análisis del cuadro jurídico que aplica para el estado, con el propósito de tomar las mejores decisiones. Informo en Tijuana, Alberto Helenes para RCN y Unirradio Informa.